¡Nuevo Horizonte! ¡Nuevo Horizonte! ¡Nuevo Horizonte! En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a quién, a mi Dios. Él oyó mi voz, ¿desde dónde? Y mi clamor llegó delante de Él, ¿a qué? A sus oídos. Así que Dios no es sordo. Nosotros a veces somos sordos a las cosas de Dios, pero Dios no es sordo. En mi angustia, en mi angustia, todos tenemos algún tipo de angustia. Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Diga, ¡Gloria a Dios! Que Dios me escuchó. Bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de Ti, Padre Hijo y Espíritu Santo, en este tiempo precioso en Tu casa, para aprender de Ti, para clamar, para que Tú sigas oyendo y contestando el clamor, Señor, en medio de días difíciles, en medio de angustia y aflicciones, donde Tú todo angustia y toda aflicción, todo dolor lo transformas en gozo y esperanza. En el nombre de Jesús, Amén. Puede tomar asiento. ¡Gloria a Dios! Mire, la Biblia siempre nos prepara de antemano, diga de antemano, a lo que va a venir, a lo que va a pasar. Y yo el jueves en la prédica, hablaba de que todo lo que está escrito sucede, porque Dios lo escribió en Su Palabra. Y vendrán rumores de guerras, y vendrán guerras, y hace tres días nos despertamos con noticias de guerra. Pero Dios ya nos ha avisado, diga, estoy avisado, estoy avisada de lo que va a pasar. El verdadero cristiano no se puede sorprender por lo que está pasando. ¡Ay, guerra! ¡Ay, muerte! ¡Ay, enfermedades! ¡Ay, pandemia! ¿De qué se sorprende si la Biblia ya te lo avisó? Lo que tenemos que estar es preparados para pasar todo lo que está viniendo y preparados para cuando venga el Señor. Entonces, como cristianos verdaderos, mire, nosotros nos vamos a levantar todos los días con alguna noticia, pero no me va a sorprender. Porque a través de la oración yo voy a confiar en el Señor, voy a poner mi vida en el Señor, mi día en el Señor, y el Señor hará. Sí me da pena, me da dolor la guerra, porque en las guerras nadie gana, todos salen perdiendo. Estamos viviendo tiempos de aflicción, estamos viviendo tiempos de condena, y estamos viendo que el imperio del anticristo anticristo ya está desparramado por toda la tierra. El imperio del anticristo está gobernando, ya casi, todavía no, porque a nosotros no nos va a tocar, pero está preparándose todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la iglesia no puede estar dormida, no puede estar distraída, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar en guerra espiritual, orando, clamando, así como clamaba David. Amén. Entonces, en estos tiempos, estamos viviendo, no tiempos de leyes, tiempos de gracia a través de Jesucristo, pero, esa frase nos conformamos simplemente, ¡Ay, Cristo, que venga Cristo ya! ¡Ay, que venga el Señor! No se conforme con eso. El Señor va a venir cuando Él quiera, no cuando nosotros lo pedimos. Lo que tenemos que hacer como iglesia, es clamar para que en este tiempo, nosotros confiemos que Él nos ha dado la victoria, y no desfallezcamos, no bajemos los brazos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de creer en Dios, porque en tiempos difíciles, en estos tiempos difíciles, es cuando más tenemos que hablar de arrepentimiento. Y si hay algo que la gente no quiere, es arrepentirse. Segunda de Crónica, el Señor habla claramente, Segunda de Crónica 7, 14, dice, si se humillare mi pueblo, en el cual es invocado, ¿qué? Mi nombre. Entonces, no le está hablando al mundo, Segunda de Crónica 7, 14, le está hablando a su pueblo. Si se humillare mi pueblo, en el cual dicen que yo soy su Dios, yo sanaré la tierra, dice el final del versículo. Es decir, a nosotros lo dice. Entonces, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos apocalípticos, hoy más que nunca, la iglesia tiene que estar clamando, y tiene que estar orando, y tiene que estar trabajando, y tiene que estar creyendo. Le creemos a la palabra de Dios, el imperio del anticristo, ya está sobre esta tierra. Pero se presentará después del rapto, diga después del rapto. Será un tipo de tribulación, donde Dios tiene preparado para la humanidad, dos grandes juicios. Y como Dios es un Dios que avisa, Él te dice, mi reloj no se detiene. Para mí, un día son mil años, para mí, mil años es como un día, mi reloj sigue funcionando, no se detiene, no te detengas, dice el Señor. Sigue llenando tu corazón de fe, y sigue llenando tu mente, de la sabiduría que yo pongo en mi palabra. Dios no quiere que estas cosas ocurren, pero lamentablemente, cosas seguirán ocurriendo. Hoy el mundo está aferrado a la esperanza humana. Están diciendo que vendrá un mundo mejor, una paz duradera, que todos viviremos igual, que nadie necesitará más que el otro, una economía pareja para todos, que tal vez el Estado puede mantener tu vida, puede enseñarle a tus hijos cómo vivir, que la economía, como diría, será una economía que pondrá feliz a todo el mundo, cuando en realidad los que hablan, los líderes mundiales, no van a poder hacer eso. Eso es pura mentira del enemigo, porque cuando alguien habla algo que Dios no puso en su boca, lo pone el enemigo. Nosotros sabemos que la maldad y la maldición del enemigo está en crecimiento, y se vendrán tiempos donde la maldad irá en aumento, y estamos viviendo eso. Pero yo no quiero cambiarle el día a entristecerlo, yo quiero decirle que nuestro Dios poderoso, Cristo, es más grande que todas esas cosas que están ocurriendo. Que cuando ponemos y depositamos la mirada en el Señor, ya aprendemos de antemano que el diablo es un mentiroso, y que todos los planes que el mundo traiga son planes de mentira, planes de dominación, planes de manipulación, pero que el diablo, aparte de ser mentiroso, es sinvergüenza. Solamente al diablo se le puede ocurrir tentar al Hijo de Dios, a Jesús. Cuando vio que el Señor había, fue al desierto, y venía 40 días de ayuno, el Señor 40 días de ayuno, aunque era Dios, era un hombre en esta tierra, yo me imagino que estaba débil, y el diablo dijo, ahí, en esa debilidad, lo voy a tentar. Cuidado, porque el diablo también sabe medir cómo estamos nosotros. Y si nos ve débil, nos va a venir a tentar. Y dice Mateo 1.3, lo puede anotar en el boletín, Mateo 1.3 dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor respondió, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diga amén. Es que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, los días difíciles, para mí, no van a ser tan difíciles, van a ser días pasajeros, porque más difícil se ponen, más me voy a meter con Dios. Y los acontecimientos, hermano, que están pasando hoy en día, tienen que suceder, porque siempre hubo rechazo hacia las cosas de Dios, pero aceptación hacia las cosas del mundo. Israel, el pueblo escogido por Dios, el que rechazó al verdadero y único Mesías, ahí en Israel se espera la batalla final. Aún así, en su desobediencia, el pueblo de Israel sigue sufriendo, será la gran batalla final, pero aún así, las promesas de Dios se van a cumplir. Porque Dios tenía promesas, promesas sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre David, y dice Jeremías 32, 2, 8, yo seré su Dios, y esos serán mi pueblo. Y esas promesas también son para nosotros, los hispanos. Diga, esas promesas son para mí, porque fuimos adoptados como pueblo de Dios. No somos hermanastros, somos hijos de Dios. Porque Dios no tiene sobrinos, no tiene primos, tiene hijos. Amén. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Diga, soy pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿En serio que lo crean? Mire, y sabiendo que fuimos infieles, mentirosos, pueblo que no tenía nada a ver con Dios, hoy nosotros estamos aquí esperando las promesas de Dios, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, es decir, que las cosas, aún en días difíciles, para el que cree en Cristo, se van a poner mejor. Porque tenemos un Dios vivo, si lo cree, dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces necesitamos, como iglesia, seguir orando, seguir clamando. No, la iglesia de Cristo no necesita esos energizantes del mundo. Nuestro energizante es la palabra del Señor. La palabra es la que enciende el motor de la fe. Y cuando se enciende el motor de la fe, mire, usted empieza a caminar, sin mirar las consecuencias. Usted avanza, 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 y no hay enemigo, ni problema, ni aflicción que lo detenga. Se imagina, la vez pasada lo dije, si Noé, le hubiera creído a la gente que decía que estaba loco, cuando preparaba el arca, no le hubiera hecho caso, cuando Dios lo escogió, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Dice la palabra en Hebreos 11.7 Por la fe Noé, cuando fue advertido, por eso digo que Dios avisa, Dios advierte. Hebreos 11.7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada uno de nosotros somos herederos de la justicia de Dios que viene por la fe. Amén. Mire, Abraham encendió el motor de la fe. Cuando Dios le habla, él dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es el tiempo de poner en marcha el motor de la fe y llenar el tanque de gas de ese motor para que ese motor no se detenga. Y la única manera, no es con gasolina, ni premium, ni 91, ni la más cara, nada, es con la palabra de Dios. Porque si se detiene el motor de la fe, ¿sabe qué motor arranca? El motor de la duda. El motor de la duda. Y el motor de la duda arrancó tantas veces en el pueblo de Dios. Cuando nosotros dejamos de cargar nuestro corazón de la palabra de Dios, ¿sabe qué? El motor de la fe se detiene y como decía, el motor de la duda comienza a arrancar. Recuerde que el pueblo de Dios rechazó al verdadero Mesías. Un ejemplo está en la carta de los hebreos. Podemos ver que aquellos judíos que habían reconocido a Jesús como el Mesías, un día dudaron. Y querían volver al judaísmo, querían volver atrás, querían volver a lo pasado. Entender que cuando uno conoce de Cristo, nunca más puede volver a lo pasado. ¿Sí o no? Nunca más puede volver a lo pasado. Porque estás negando el sacrificio que hizo el Hijo de Dios, la gran obra que hizo en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Estás negando la esperanza, estás negando la vida eterna, estás negando la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Todo en la vida, mi hermano, tiene su tiempo. Estos tiempos difíciles, estos días difíciles que estamos viviendo tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice, debajo del sol. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, debajo de los cielos. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Mire, hoy Dios nos ha regalado un día más. No me levanté cansado, no me levanté triste, me levanté contento, tomé unos mate con mi esposa, comimos unas cookies bien dulces, hablamos del Señor, después me tomé un café, traté de terminar, de escribir renglones, un bosquejo de la prédica y aquí estoy feliz sabiendo que el día no terminó y que si ayer fue un día difícil, hoy va a ser un día precioso en el nombre de Jesús y al verlo a ustedes ya me arreglaron el día. Busque la palabra, dice, en Ecclesiastes 3, 3, dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo, ahí corté un poquito yo porque es muy largo, tiempo, y esto me gustó, tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Cuánto dicen amén? Ecclesiastes 3, 3, ¿te has preguntado en qué tiempo estás viviendo? ¿en qué tiempo? Pregúntale, señora, ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿estoy viviendo un tiempo de vivir en tu palabra o me estoy muriendo espiritualmente? ¿estoy viviendo un tiempo de angustia, siempre estoy enojado, enojada, enojado, o un tiempo de reír, de gozarme? ¿estoy viviendo un tiempo de sembrar para cosechar o un tiempo de no hacer nada ni sembrar para que la sequía se lleve en mi vida y vivir siempre en un desierto? La iglesia de Cristo no puede vivir en angustia, la iglesia de Cristo no puede vivir escuchando los rumores del mundo, la iglesia de Cristo está para aclamar, para levantar voces de victoria, para hacer guerra espiritual y para que tenga un verdadero arrepentimiento, porque sin arrepentimiento nadie va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos saben eso? Si no nos arrepentimos no vamos a ver la gloria de Dios y a veces necesitamos un poquito que Dios nos acuda para que nos despierte porque de alguna manera todos tenemos algún área dormida. mire cuando David no era rey y era perseguido por el rey Saúl, él, él escribió este versículo, él huyó, se fue a otra ciudad sin saber que el pueblo de Amalek había atacado la ciudad de él, había quemado las puertas, había quemado las casas, se había, había tomado de rehenes a las mujeres, a los niños, a los ancianos y dice que David que estaba escondido regresó a su ciudad y vio semejante destrucción, semejante dolor y es aquí que David escribe y dice en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz delante de su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ya el desastre estaba hecho, ya las muertes se habían consumado, ya la ciudad estaba destruida y en medio de tal aflicción David clamó y Dios lo oyó y después todo fue hecho nuevo. Cuando le clamamos al Señor, cuando le entregamos nuestras aflicciones al Señor, cuando le entregamos nuestros problemas al Señor, él va a hacer todas las cosas nuevas. Tal vez tu vida todavía no está en el nivel que estás buscando, tal vez tus hijos no están en el nivel que estás buscando, todo tiene su tiempo bajo de los cielos. Tus hijos, mis hijos, tu matrimonio, tu salud, mi salud, todo tiene su tiempo debajo de los cielos. No te hagas dueño de los problemas, no te hagas dueño de las aflicciones, no te hagas dueño del desierto ni de las pruebas, entregasela en las manos del Señor y el Señor hará. Den un aplauso al Señor. Amén. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces, dice, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. y eso me dice a mí que Dios no ha perdido el control, que él sigue teniendo el control de las cosas, que si seguimos creyendo, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos haciendo su voluntad, seguimos sirviendo como obreros dentro de la obra y caminando por fe, él sigue teniendo el control. Así que mi hermano, mi hermana, no se desespere, mejor espere. Toda aflicción, póngala en las manos del Señor. Y para terminar voy a ir a Isaías 40, 31, conocemos este versículo, quiero que lo anote, Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿qué? Diga, yo no soy sopilote, soy águila. Amén. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevo horizonte Nuevo horizonte y no se convirtió en el isation Scoate, Sunshine,